Con un alto nivel de competencia en la Universidad Nacional, el equipo representativo de la Universidad Veracruzana consiguió buenos resultados, señaló Jonathan Levy, entrenador de esta disciplina. Bueno, tuvimos una estupenda participación, obtuvimos una medalla de bronce con Alejandra González y dos cuartos lugares, uno con Jaime Rivera Landero y el otro con Enrique Morales de la región Veracruz. En el marco de una competencia con mucha exigencia, Aguirre Jiménez señaló que ante un panorama de esta naturaleza, el programa de halterofilia va por buen camino. Bueno, mira, estamos muy satisfechos dado el enfoque global del deporte en la universidad que es de manera integral para que los muchachos construyan sus conocimientos y pongan en marcha sus valores y tener un resultado de participación y estar dentro de los cuatro y medallista en esta universidad, pues es un buen resultado para nuestra Universidad Veracruzana. El equipo de las mujeres aportó 60 puntos, es una buena suma para el contingente de Veracruzano, los muchachos aportamos 40 puntos y en general fueron 100, estamos dentro de las seis disciplinas que más número de puntos aporta a la universidad. El proceso de convocatoria es importante para mantener los trabajos y el conocimiento de esta disciplina que oferta la Universidad Veracruzana. Con información de Magno López para RTV Más Deportes, Gerardo Alardín. ¡Gracias!